Hola chicas, bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren súper bien. En el video de hoy les quiero hablar de esas cosas que ustedes nunca, nunca, por nada del mundo deberían decirle a una mujer embarazada. Que son precisamente los mismos comentarios, las mismas cosas con las que yo me he enfrentado y es el momento cuando me dicen que debo ponerme así como una careta, la sonrisa falsa y educada para no darle un golpe en la cara a la gente. Y se me ocurrió hacerles un listado de las 10 peores para que ustedes sepan a lo que me he enfrentado precisamente porque uno como embarazada está como más susceptible a ese tipo de comentarios o simplemente si estás embarazada y de alguna manera llegaste a este video, pues estés preparada porque en algún momento vas a recibir algunos de estos comentarios. Entonces si quieres saber cuáles son, quédate allí y comencemos. La primera frase que encontré que me dijeron, los síntomas son mentales. Tú me vas a decir a mí que esta clase de infelicidad que yo siento corporal es mental. Yo me estoy creando la vomitarera que cargo, porque es que a mí me gusta ir cada 5 minutos al baño a vomitar o ver comida y simplemente sentir que el estómago se me revuelve desde adentro, las tripas. Como que nada más de pensar en algún tipo de alimento, deciden botar todo lo que tengan desde adentro y decir, ¿sabes qué? No hay comida para ti. El siguiente peor comentario que me he conseguido es que tú estás muy consentida. Estar postrada en una cama o en un mueble sin querer que nadie me hable, sin querer que nadie me pregunte nada, que nadie se me acerque. Tener un cubo al lado de mí, porque ni siquiera tengo la energía de correr hasta el baño y que tú me digas que yo estoy consentida. Después que haya pasado la época de los síntomas, de que ya comienzo a sentirme mejor, cuando hago público el embarazo, la gente me diga, ¿de verdad estás embarazada? No, b***. Todo esto que yo viví en estos primeros 3 meses yo lo fingí, porque es que yo estoy casada con mi esposo, pero yo no sé, yo quiero hacerme una tramoya de novela y yo quiero amarrarlo y entonces todas las noches yo me voy a colocar una almohada para que él me vea cuando llegue a casa que estoy embarazada y todo esto me lo estoy inventando con algún beneficio que todavía no sé cuál es. Claro que estoy embarazada y estoy contenta de estarlo, ¿cómo te vas a hacer esa pregunta tonta? Es que los voy leyendo y recuerdo los momentos en que me los han dicho y es como... Te vas a poner gorda. Mi cuerpo actualmente no solo trabaja para mantenerse así, sino que dentro de mí estoy fabricando un ser humano y que mi cuerpo demanda más energía. ¿Tú crees que no voy a ganar unos kilos? ¿Cómo tú le vas a decir a una mujer que está empezando su embarazo que se va a poner gorda? Pero no tienes que decirlo, no tienes que venir con tu comentario negativo y negro a hacerle oscura la felicidad a la mujer embarazada en ese momento. No te da miedo perder tu figura. Yo creo que cuando una persona hace ese tipo de comentarios, ellos piensan que cuando uno decide ser madre, traer un bebé a este mundo, es como ir a comprar un par de zapatos y no saber qué color lo vas a escoger. La felicidad que da saber que vas a ser madre, que estás creando otra vida dentro de ti, es muchísimo más grande de cómo te va a quedar un jean talla 26 más adelante. Yo estoy cambiando el six pack por un solo pack de amor. Yo voy a envejecer en algún momento y mi figura se va a ir de todas formas. Entonces, esto vale muchísimo más la pena de cómo lo esco ahora. No debe ser que vivan debajo de una piedra porque no se han visto en internet, en la calle, en la vida, en información que hay afuera. La cantidad de mujeres que actualmente han tenido sus bebés y se ve muchísimo mejor de antes inclusive de salir embarazada. Entonces, ¿qué clase de comentario es ese? Y entonces, por otro lado, te consigues el típico... Estás muy flaca, deberías comer más. Una mujer embarazada solo debiera comer 300 calorías extra de la que ingería anteriormente a su embarazo. Cada quien decide cómo repartir mejor sus comidas. Si tú no eres su doctor o su comadrona, midwife o la persona encargada de hacerle un seguimiento al embarazo, al bebé y a la mamá, tu opinión sabe a comino. ¿Saben qué? Con el embarazo conlleva muchos cambios. Y en mi caso, me comencé a salir unas manchitas. No son muchas y yo he tratado de cuidar de mi rostro, pero obviamente las hormonas son las que producen ese exceso de pigmentación. Y que tú me digas... Se te está manchando la cara. ¿Tú crees que yo no me veo todos los días en el espejo? Que yo no me doy cuenta de lo que yo estoy viviendo en este momento. Y debe ser que tú me lo digas, no, no... Va a ser que la mancha se desaparezca. ¿Me huelo la cara? ¿Me arranco la cara? ¿Qué hago? Dímelo, ¿qué a algunas mujeres nos salen manchas del embarazo? Sí, a mí me está pasando. Y el hecho de que tú me lo digas, no va a ser que ellas desaparezcan. Entonces, por favor, esa clase de comentarios. ¡Omítelos! Este lo he escuchado muchísimo, sobre todo por el estilo de vida que yo llevo. Estás embarazada. Tú no deberías hacer ejercicio. O... ¿Cómo se te ocurre entrenar durante el embarazo? Cuando salgo a la calle, yo no he visto una valla publicitaria gigante que diga hacer ejercicio es nocivo para la salud. Es precisamente el embarazo cuando una mujer debería hacer hincapié mantener un estilo de vida saludable. Y que tú me digas a mí que yo esté haciendo ejercicio, es nocivo, es perjudicial o puede poner en peligro no solo mi vida, sino en riesgo la vida de mi bebé. Esto cerró así con broche de oro porque hace unos días en una foto que publiqué en Facebook, una persona me comentó que la mamá haga ejercicio, hace que el bebé nazca con una EO. Debe ser que el bebé estaba ahí jalándolo mancuerno. Honestamente, decir eso es hablar desde el desconocimiento. Infórmense antes de hablar y decir un disparate. Es preferible que ustedes busquen toda la información relacionada a... Y una vez que tengan cualquier cantidad de basamentos científicos, siéntanse con la seguridad de decir algo. Pero si no saben lo que están diciendo, no lo digan. No te quejes. No es para tanto. Tú solo estás embarazada. No puedes pretender que una mujer embarazada tenga el mismo nivel de energía a una mujer completamente normal. Y mucho menos a la de un hombre. Porque jamás ni nunca sabrás lo que es a una embaraza. Entonces, por favor, respeta la opinión y el estado físico y emocional de la embarazada. Y no le digas que se queje o no. Ella está en derecho de quejarse las veces que le dé la gana. Porque no solo está pasando por un proceso de cambios en su cuerpo. Sino que además, a nivel hormonal, está más susceptible, está más sensible. Entonces, ¿quién eres tú? Para decir si está bien o está mal sentirse como ella se siente y que no se queje. Porque ella únicamente está embarazada. Y finalmente, el peor comentario que ustedes les pueden decir a una mujer embarazada. Especialmente si es una primeriza como yo. Y que este comentario suele venir de mujeres que ya son madres. Marir. Es horrible. Tú no sabes el dolor que te espera. La socializa espantosa. La socializa espantosa. Espantosa. Que tú quieras infundar ese temor a alguien que se está enfrentando a lo desconocido. A alguien que nunca antes ha estado embarazada. Que nunca ha vivido esto antes. Y que todavía no sabe lo que va a ser el parto. Inculcar tu temor de tu experiencia o lo negativo de tu experiencia de esa persona. Es horrible de tu parte. Es una cosa desviadada. Todo eso negativo que pueda pasar allí. Se te va a olvidar en el instante que tú le veas la carita a tu bebé por primera vez. Hay mujeres que tienen unos partos bellísimos y todo es perfecto. Como hay otras que a lo mejor tienen un parto muchísimo peor. Una experiencia terrible. Si ese fue tu caso, resérvate tu opinión. Porque a nadie le interesa saber cuánto sufriste cuando te desgarraste desde el ombligo hasta la nuca. Porque tú le quieres meter miedo a la persona. A lo mejor esa persona tose y bota al muchacho que ni se quiere darse cuenta. Por eso no debemos predisponer a una persona a una experiencia que todavía no se ha enfrentado. Cada vivencia va a ser especial y diferente. Y debes dejar que esa persona la viva por sí mismo. Tu comentario de cuán doloroso, horrible, espantoso puede ser el momento del parto. Si esa persona no te lo pregunta, no se lo digas. Y si te la pregunta, trato de hacerle la película como menos dramática. En algún momento va a llegar. Y entonces lo mejor que puede hacer la embarazada es esperarlo de una manera más optimista. Espero que les haya gustado este video. Que se haya reído un montón. Y si fue así, no olviden regalarme clic en pulgarcitos. Arriba, le invito a suscribirse al canal para aquellos que aún lo han hecho. Además no olviden activar la campanita de las notificaciones para que les mande un aviso cuando se publique video nuevo. Ah bueno, y para los que quieren saber cómo va la bebé. Así vamos. ¡Yay! Dentro de una semana cumplimos seis meses. ¡Yay! Gracias por ver, se me vuelve un montón y yo les mando un besote. ¡Chao!